Once y cuatro de la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? ¿Qué van a preparar el día de hoy? Tienes por ahí en tu despensa quinoa, quina, quinoa, depende de donde pongas el acento porque no lleva acento, pero este alimento, este pseudo cereal tan delicioso, tan lleno de cualidades nutrimentales, bueno, pues viene a inundar todo México y por supuesto no podía faltar en los grandes restaurantes estas ensaladas, estas preparaciones, estas sopitas de todos los días con este cereal que nos llena, que nos encanta también y que ahorita su consumo, a lo mejor en México no es tan generalizado, por ejemplo, como en el cono sur, Bolivia, el principal productor de este cereal, Brasil también, Colombia, Ecuador, entonces, bueno, nosotros en México lo estamos consumiendo, estamos aprendiendo a hacer recetas con este cereal maravilloso que está lleno, como les mencionaba, de nutrientes y que por supuesto nos viene a dar una alternativa al arroz, si ustedes quieren quedarse con nosotros y por ahí en un ratito ir a su tienda, a su supermercado y comprarlo o a las tiendas cerealistas y comprar este producto, bueno, pues compren un poquito, empiecen a prepararlo, si lo compran suelto es mucho más económico que comprado en estas bolsas que ya vienen, pues de 250 gramos de medio kilo, que sí es mucha la diferencia, pero obviamente la calidad también es muy buena. Vamos a empezar con un postrecito y le voy a pedir a Toñito que si él y su servidora Leticia Orozco de Huerta nos acompañan y vamos al supermercado o a la tienda cerealista a la esquina de la casa para comprar este riquísimo pseudo cereal, porque es un pseudo cereal y hacemos esta preparación, ¿les parece? Vamos pues. Saludable y a tu alcance. La receta nutritiva. Pues esta receta, gracias Toñito, esta receta de budín para que hagamos un postrecito, vamos a necesitar un cuarto de kilo de quinoa o quinoa entera. Esto es una bolsita de la que te venden en el supermercado. Una lata de leche evaporada, 150 gramos de azúcar y en este caso ustedes pueden endulzar al gusto con stevia, con azúcar moscavada, con lo que ustedes prefieran, pero la receta tal cual lleva 150 gramos de azúcar. Una cucharada de vainilla al gusto, 200 gramos de piloncillo rallado, ya en algunos lugares te venden el piloncillo muy quebradito, mucho más fácil de utilizar. O también como le conocen en los países del sur, chanchaca, chancaca, perdón, así, así le llaman, aunque sí llego feo, pero así le llaman. O también, este, le llaman papelón o sí, papelón rallado. También tenemos dos tazas de agua que necesitamos, una varita de canela y repito ingredientes para ustedes. 250 gramos de este grano maravilloso entero, una lata de leche evaporada, 150 gramos de azúcar, una cucharadita o una cucharada de vainilla si quieres que predomine el sabor de la vainilla, 200 gramos de piloncillo rallado, que esto lo vamos a usar al final para adornar y darle más sabor, pero lo puedes obviar y entonces pruebas el dulzor. Ahorita te voy a explicar alguna, a otra alternativa, perdón. Cuatro cucharadas, perdón, acá ya me, ya me brinqué, este, una varita de canela y las dos tazas de agua. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner a cocer en las dos tazas de agua con la vara de canela, la quinoa, a que dé un primer hervor. Antes tuvimos que haberla lavado súper bien y esto creo que lo han escuchado en muchos programas. Hay que tomarla en un colador que sea de malla cerradita porque hay veces que está muy pequeñita y vamos a tallarla, frotarla entre nuestras manos o en el colador hasta que el agua salga limpia. Una vez que el agua, el que el agua sale limpia, la vamos a poner en nuestra olla de cocción, ponemos el agua, prendemos fuego, le ponemos la vara de canela y vamos a dejar que se cocine como si fuera un arroz. A la hora de que ya esté hirviendo, que veamos que ya se reventó el granito o que ya está cocido el granito y para esto tenemos que hacer la función de probar porque hay varios pasos para la cocción. Si yo quiero un grano cocido, si yo quiero un grano que esté reventadito o si yo quiero el grano que ya esté como tamaludo o muy desbaratado. Entonces estos tres grados nos van a decir, bueno, tú como quieres, quieres tipo arroz con leche que se vea el granito entero, vamos a dejarlo 10 minutos que se absorba el agua y luego vamos a ponerle la lata de leche evaporada, el azúcar, vamos a mover hasta que esté listo, mientras tanto en una ollita con la mínima cantidad de agua, así unas cucharadas apenas de agua, vamos a encender fuego para que el piloncillo que ya rallamos se vaya desbaratando. Esto nos va a crear un almíbar espeso que me va a servir como caramelo para servir mis copas. Entonces si se fijan es muy parecido al arroz con leche, incluso más simple, porque lo primero, lavar nuestro cereal, como lo hacemos siempre con el arroz, incluso hasta con las leguminosas. Una vez que está lavado, lo ponemos al fuego con el agua, la canela. Una vez que ya está el agua, se absorbió, vemos, y todavía está un poquito duro porque nuestro cereal no lo vendieron y estaba viejo, añadimos un poco más de agua. En el momento en que esté ya cocido, añadimos azúcar, la leche evaporada, vamos a mover para que se seque un poquito la leche, se evapore un poquito, y ya tenemos como un budíncito precisamente. Apagamos fuego, le vamos a añadir la vainilla, o si ustedes quieren una vaina de vainilla, no pongan canela, ponen el ejote de vainilla y dejan que se cocine desde el principio con el agua. Una vez que ya está cocido, ¿qué hacemos? Lo vamos a servir en vasitos, que ahorita es la moda de las berrinas, o en frasquitos, o simplemente las flaneritas, o en un molde grande, y le vamos a poner encima el piloncillo ya hecho caramelito, ya derretido, porque si ustedes se fijan también, la cantidad de azúcar no es demasiado abundante, son 150 gramos de azúcar. Que si, por ejemplo, una persona está padeciendo diabetes o vive con diabetes, puedo poner stevia y puedo obviar el piloncillo. Pero si lo quiero, por ejemplo, para hacer un festín, entonces, ¿qué podría hacer? Utilizar leche evaporada, leche condensada, que es el dulzor, y no la voy a poner toda la lata. Pongo media lata de leche condensada, voy a ver el sabor, y si necesito más, que el restante de la leche condensada me sirva para bañar mis copas. Esto podría ser otra presentación, y le puedo añadir nuez, le puedo añadir pasitas, arándanos, lo que ustedes tengan en su refrigerador, y le va a dar un toquecito muy personal, incluso hasta fruta fresca. Son postres que vale la pena consumir, vale la pena probar, y podemos obviar completamente el azúcar, o utilizar otras alternativas, depende de lo que tú quieras. Si quieres, de repente, darte el gusto y hacer un postre para niños, adelante, utiliza la leche evaporada y condensada. Pero allá, te digo, una vez al mes, si lo que vas a hacer es introducirla en la manera de cocinar todos los días, pues quédate con nosotros, porque tengo a una súper invitada, que nos trae opciones, aquí la cabina ya huele delicioso, de quinoa con ensalada, y como ella hace también para sus nietos, una sopita deliciosa, así las sopitas de todos los días, cómo puedes incorporarla para que vaya creciendo en tu familia este gusto por conocer, probar, y ver este sabor. Sí es importante que primero se hierva la quinoa antes de poner azúcar, leche, y lo que sea, porque a la hora de que la estamos sirviendo, vamos a ayudarla y ayudarnos a nosotros a que la podamos también digerir muy, muy bien. Me gustaría decirles también que, aquí lo traigo anotado, sí, y como en esta tablita que les voy a dar, anótenlo, por favor, porque si ustedes lo ponen en su receta, tienen una directriz para cuando quieran cocinar con este producto. Si quieren una quinoa grajeada o graneada, como le llaman también, que se desbarate, que como el arroz mexicano esté en los arrocitos o el granito suelto, lo vamos a dejar de 10 a 12 minutos. Si la quiero reventada, como les mencionaba, la dejo 18 minutos, que es también como el trigo o el arroz, que ya está reventado y no se ve ya bien formado. Pero si lo quiero perfectamente, como hacer una gelatina, por ejemplo, que esté súper firme, como una maría gorda, porque ya se coció, se reventó y se apelmazó, entonces lo tengo que dejar 30 minutos y, por supuesto, estar cuidando la cantidad de agua. Aquí, si quiero el último paso, como va a estar más tiempo al fuego, en vez de dos tazas de agua, como sería la proporción de quinoa y agua o arroz y agua, le voy a poner tres tazas de agua para que no quede cocido, pero quede así como un atole espeso. Esto, anótalo en tu recetario, por favor, porque te va a servir de guía. Cuando quieras hacer alguna preparación, ¿cuál es la vista final? Si quiero añadirlo a una ensalada, pues obviamente lo dejo 10 minutos para que se vean los granitos bien formados y luzca este cereal, este toquecito gourmet también que le estoy dando. Y ojalá que sea parte de nuestra vida diaria porque está lleno de minerales, que lo necesitamos mucho y no nos damos cuenta hasta a lo mejor cuando llegamos a la edad del embarazo, a la edad de la menstruación y demás, y que vemos que es importante estar bien alimentados, bien nutridos. En las mujeres y en los hombres, pues ni se diga, tienen también mucho desgaste y hay que alimentarlos muy bien. Vamos a un corte, regresamos volando con ustedes y nos acompañan. Hoy Gaby Topete está aquí para compartir. Volvemos. Once, veinte de la mañana, estamos de regreso. Comunícate, por favor, comunícate con nosotros y pregunta todo lo que quieras. Tenemos a una gran compañera, a una queridísima amiga y por supuesto, gran cocinera, que bueno, no saben, ustedes ya la han visto trabajar en los eventos en vivo. Ella es Gaby Topete. Gaby, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Leti, gracias, muchas gracias por invitarme y por darles unas recetas nuevas a nuestras amigas y aprovechar todos los beneficios que nos está reportando la quinoa, que es una cosa nueva para nosotros, es un nuevo alimento. Entonces aquí te traigo unas recetas y detalles prácticos para la comida diaria. Ay, eso me encanta, me encanta, porque estábamos hablando y nos escuchabas, Gaby, y por cierto, miren qué delicia nos trae, que con el calor, ahí venía Gaby, camine y camine con el calor, pero vean estas ensaladitas y si nos quieres, para las personas que están viéndonos por internet, cómo queda la quinoa, cómo debe, cuál es su punto de cocción en este trastecito que traes para que la gente lo vea, si me lo pasas, este pequeño, y aquí le pedimos a Alex, vamos a ponerlo así paradito aquí, para que ustedes también lo vean, explícanos cómo empiezas, compras tu quinoa o quinoa y la llevas a casa, cómo vas a, cómo la trabajas. Como tú decías, Leti, necesita darse una muy buena lavada porque está recubierta de una sustancia que es un poco amarga, esta sustancia le ayuda a protegerse de los roedores, la sustancia la produce la misma semillita, entonces por eso es necesario darle una muy, muy buena enjuagada así en su coladera, la pueden dejar remojando unos cinco minutos, dos, así como el arroz, o si ustedes creen que ya está muy bien lavada, ya la podemos poner sobre el agua hirviendo, dependiendo el agua de la cantidad de quinoa que nosotros vayamos a ocupar. Por ejemplo, hay veces que se duplica la cantidad, una taza de quinoa, dos tazas de agua y ya ahí vamos viendo el punto. Para las ensaladas, yo creo que unos 15 minutos de cocción es suficiente para que nos haga el contraste de lo crujiente de, ahorita les voy a pasar los ingredientes, de las verduras que vamos a poner y sea una cosa agradable al paladar. Perfectamente. Tenemos, dime. Sí, no, vamos con la receta entonces. Miren, tenemos una ensalada, esta es una de quinoa con verduras, les voy a pasar los ingredientes y para irlos anotando, si voy muy rápido, me dicen. Sí. Es una taza y media de quinoa. Sí. Tres tazas de agua. Tres tazas de agua. Doscientos cincuenta gramos del chícharo chino, uno que viene así aplastadito. Media taza de cebollín rebanado fino. Aquí si no encuentran el tallito del cebollín que es, a veces está muy caro o muy escaso, lo podemos suplir por tallitos de cebollita de cambray. Sí. Y nos da el mismo sabor y la misma textura. Media taza de almendras rebanadas. Una taza de col morada rebanada muy finita. Rebanado fino. Sí, rebanado fino. Una taza de zanahoria. Esta zanahoria va rayada también muy finito. Cual chef japonés, ¿verdad? Sí. Y un pimiento rojo, ese va cortado en julianitas. Y un pimiento rojo en juliano. Perfectamente. ¿Podemos repetir los ingredientes? Sí, claro que sí. Gracias. Miren, es una y media taza de quinoa. Sí. Tres tazas de agua. 250 gramos de chícharo chino. Una media taza de cebollín rebanado muy fino. Media taza de almendras rebanadas. La almendra puede ser con cáscara o sin cáscara, como ustedes la prefieran. Una taza de col morada también rebanada muy finita. Una taza de zanahoria rayada y un pimiento rojo en julianas. Perfectamente. Son los ingredientes muy caseros. Lo único que a lo mejor no tendría sería la quinoa, pero podemos comprarla. Les digo, ya está súper generalizado el consumo. No que sea per cápita igual que en el cono sur, pero sí ya estamos empezando a consumirla y a comprarla en muchos carritos de supermercado y ya te das cuenta que llevan sus bolsitas, sobre todo las mamás jóvenes y me da muchísimo gusto esto. También miren, el chícharo chino hay veces que está escaso o de precio muy alto. Lo podemos suplir por ramilletitos de brócoli. Ah, me encanta también. Para darle el color verde y les, y de acuérdense que es bien importante los colores, sobre todo en las ensaladas. Sí. Les voy a dar igual lo del aderezo. Ok. Son dos cucharadas de vinagre de arroz. Aderezo, ok. Un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen. Un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Este es muy fácil, se mezclan los ingredientes y se van emulsionando con el patidor de globo a que les quede listo. Ya, y si ustedes lo sienten un poco ácido, si les gusta un poco más dulce, pueden agregar una media cucharadita de azúcar. Perfecto. Ya eso va al gusto. Perfecto. Y de todos modos, el vinagre de arroz no es tan. Ácido. Tan, tan ácido. Entonces, podemos utilizarlo a discreción, pero sí me parece que es una muy buena proporción. Dos cucharadas de vinagre, un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen. Y si ustedes quieren más incluso, pueden añadir un poquito más de aceite. Sí. Como tú dices, pues algún otro sabor que tengas por ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la ensalada, Gaby? Miren, está súper fácil. Primero vamos a poner a, bueno, lavamos muy bien nuestros chicharros chinos, les quitamos la orillita y las puntas y al vapor. Entonces, es importante estarlos checando para que tengan ese color verde. Sí. Que le da mucha vida y muy colorido para las ensaladas. Ajá. Entonces, ya teniendo nuestros chicharros, este, cocidos, los vamos a escurrir muy bien. La quinoa, que ya la vamos a tener cocida y fría, con un tenedor la vamos como a, este. Desgranar. A desgranar, exactamente. Y ya mezclamos todo en nuestra ensaladera con nuestras verduras ya rebanadas y picadas y les da un color hermoso, ¿eh? Se ve una ensalada de lo más apetitosa y fresca y ya nada más la emulsionamos con nuestro aderezo. Sí. Y les ponemos encima las rebanadas de almendra. Esa ya casi para servirla, para que no se ablande la almendra. Sí. Y aquí trae, Gaby, la ensalada ya hecha, vean qué rico, está el chicharro chino, tenemos también las almendras, que es lo blanco que ustedes pueden ver, la col morada, zanahoria y estos cortes tan delgaditos que se ven tan buenos y aparte que con una zanahoria y un poquito rinde muchísimo por el corte tan delgadito, ¿verdad? Sí. Sí, la zanahoria viene siendo con una zanahoria casi les da la tacita de que se necesita en la receta. Sí. Y ya con todos los ingredientes juntos, esto rinde mucho. Muchísimo. Aparte, es súper nutritiva, una ensalada muy fresca para este tiempo que viene. Y yo creo que son alimentos que todo, que están ahorita con los niños, que los podemos ir metiendo. Sí. Porque son sabores nuevos para ellos. Para ellos. Y también a veces para muchos de nosotros los mayores y no tan mayores. Entonces, fíjense ahorita, ustedes prepararla y tenerla y se me antoja que no solamente como guarnición la podemos utilizar incluso como sopa seca fría. Claro. Claro. Porque la quinoa le da, le da este, los nutrientes que necesitamos. Sí. Y entonces tenemos vegetales, tenemos carbohidratos, tenemos el cereal que es necesario, tenemos la grasa en la vinagreta y es un alimento completo porque igual también, aunque en este caso nos haría falta un poquito de proteína, podemos añadirle algo que la haga más plato fuerte, por ejemplo. Pero también si vamos a consumir carne en nuestra comida, pues entonces ya no necesitamos nada. Esto puede ser como una guarnición, como una ensalada, como una entrada o precisamente una sopa seca porque obviamente no tenemos caldo en frío. Y me encanta la idea porque también está muy fácil de comer pensando pues en los niños y en las personas de la tercera edad. Así es. Que no tienen que morder. A veces por rápido estamos cortando trozos y se nos olvida que hay personas que tienen problemas, incluso jóvenes con su dentadura y estos cortes tan finitos que a mí me encanta. Y ustedes ya saben con qué los hago yo, yo con mi mandolina que esa no la suelto para nada. Y entonces a mí me encanta. Y estos cortes son especialmente hechos así, ¿verdad? Con nuestra mandolina. Sí, claro. Lo más fino por los niños y por también las personas, aparte por lo que les rinden las cosas. Sí. Es bien importante. Sí. Y la vista. Acuérdense que comemos por los ojos, vemos algo lindo y luego, luego, aunque no sepa rico, lo queremos probar. Sí. Y aquí sí va a saber muy rico. Entonces, quédense con nosotros porque hay muchísimo más de estas preparaciones que se hacen con quinoa y que nuestros queridísimos amigos y hermanos del cono sur ahora que por ejemplo Ecuador está pasando por un momento muy difícil, Perú también porque ha estado temblando, no deja de temblar. Entonces, primero, pues pedir y si podemos hacer un aporte económico para que ellos, estoy segura que ellos comerían y escogerían este cereal porque en un poquito tienen muchos nutrientes que les podrían servir. Y nosotros también aprovecharlo para nutrir mejor a nuestros, a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. ¿Qué les parecería hacer una sopita, una sopita de fideo, por ejemplo, y añadir este cereal? Vamos a investigar cómo Gaby chiquea a sus nietos cuando llegan a comer a su casa y ella dice, quiero que coman esto y se los voy a incluir en estas sopitas. Vamos a un corte y regresamos con mucho más. 11.34, estamos de regreso y bueno, quiero recordarles que este sábado ya, sábado 23 de abril, en el auditorio que está en Austin, Texas, vamos a tener el evento Mente, Cuerpo y Alma y nos encanta la idea de que todos ustedes nos acompañen porque sé que sus consentidos van a estar ahí enfrente de ustedes y que ustedes los quieren saludar, conocerlos en persona, que a veces decimos, ay, esta señora tiene esta voz y cuando las vemos así ya aquí face a face decimos, ay, como que no tiene nada que ver su físico o su personalidad con la voz y eso nos causa una muy buena impresión o de plano, pero en este caso se van a llevar una muy buena impresión porque la doctora Alicia Soltero, el doctor Gilberto Priego y el doctor José María Echegaray, los esperan y ellos están ya preparando estas tres grandes conferencias, ya están por tomar un vuelo para irse a Austin, Texas y nos da muchísimo gusto porque ustedes pueden comprar su boleto en el Facebook Radio Mujer Austin 91.5 de FM o al de Radio Mujer Internacional y está activado el botón de comprar que los va a llevar directamente al evento Eventbrite donde pueden comprar su boleto vía internet y si no, por favor, llámenos al 512-672-8657, 512-672-8657. Es muy bonita la experiencia de tener a tres personas que tú admiras ahí en vivo y a todo color y por supuesto, amén de lo que vamos a aprender y van a compartir con ustedes. Entonces, qué bonito es que vayan, que los conozcan, que los abracen y que ellos también, nuestros compañeros tengan la oportunidad de ver a tanta gente linda que ha hecho que Radio Mujer sea una estación, la primera de habla hispana con un contenido tan maravilloso como es Radio Mujer, el 1040 aquí en Guadalajara, pero el 91.5.1 de FM en Austin, Texas. Y bueno, vamos a seguir, Gaby, con esta maravilla de cereal y nos están preguntando si la tienes que lavar solamente por gusto o la lavas realmente porque es necesario. Mira, Leti, se tiene que lavar porque es necesario. En primer lugar, por higiene y también porque está recubierta, trae una sustancia que se llama saponina, que es una una sustancia amarguita y es lo que protege a esta a esta semillita de los roedores. Sí. Entonces, es importante lavarla, tallarla en la coladera, como tú dices, y si la quieren dejar remojar un poquito, también lo pueden hacer, la escurren y ya la pueden cocinar como gusten. Como gustemos. Pero sí, es muy necesario tener la higiene necesaria con con la quinoa. Sí, sí, hay que quitarlo bien. Y luego nos dicen, por ejemplo, nos están preguntando que cuánto tiempo de antelación pueden hacer un pastel. Pueden hacer un pastel, lo que es el pan, 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 Gaby, y congelarlo tres meses si ustedes quieren, siempre y cuando sea el puro pan. Por ejemplo, tú me dices que el sábado tienes una fiesta, hoy es jueves, lo puedes preparar, hornear y el puro pan no lo vayas a decorar ahorita y sobre todo si lleva cremas y demás porque te van a bajar y aparte el calor no ayuda. Y si tiene frutas, no se las pongas porque obviamente van a empezar a sudar las frutas y te van a dejar manchado el betún, la crema, lo que le vayas a poner. Entonces solamente el pastel lo puedes hacer perfectamente y para que tú tengas la tranquilidad de que tu gente va a comer tus invitados un pastel que está bien cocinado, mañana viernes por la tarde o si es muy detallada la decoración, empiézalo a decorar mañana. Ya tú puedes tener todo tu fondant o lo que vayas a hacer ya listo para mañana decorarlo. Y si puedes, porque te aguanta el pastel, tenerlo en refrigeración en la parte de abajo, tenlo en refrigeración pero trata de cubrirlo para que no absorba los olores, sobre todo las cremas de lo que tienes ahí. Y al último ya para llevarlo, si va a llevar fruta fresca, le pones la fruta fresca pasada con un poquito de mermelada de chavacano transparente o de estos brillos que ya hay en el mercado para profesionales para que se vea muy apetitosa. Eso tú ya lo decides, depende, no me dices aquí cómo lo vas a decorar, pero puedes adelante hacer el pastel. Acuérdense que lleva huevo, que lleva lo mejor leche, etcétera. Entonces siempre en un lugar ventilado, pero si no también el pastel lo puedes, por ejemplo, que hagas dos o tres tantos, lo puedes dejar enfriar. Lo cubres con papel vitafil, luego con papel aluminio y va al congelador y ya te quedan las placas congeladas. Y cuando necesites, saco mi placa congelada, la descongelo, se va descongelando fácil ya que esté a temperatura ambiente, la decoro y tengo listo mi pastel. Que así lo hacen todos los que tienen negocio de pastel. Si no, imagínate hacer un pastel a cada rato, pues es mucho tiempo perdido. Muchas gracias. Y también nos dicen, buen día, una pregunta. ¿Es verdad que las hojas de betabel se pueden cocinar? No se me ocurre otra forma aparte a la mexicana. Y bueno, hay muchas ensaladas, por ejemplo, esta ensalada que tú nos estás dando. Si yo le quito un poquito, por ejemplo, la col, puedo rebanar en chifonat las hojas de betabel y le doy un color entre el tallo color moradito y lo mismo verde de las hojas. El único problema que le veo yo aquí en México es el agua de riego, que no nos dicen con qué agua está regada, que a veces también son productos transgénicos, pero si tú tienes un proveedor en tu mercado en donde todo lo traiga muy fresco, llegas a tu casa, cortas tus hojas, que te dejen las hojas porque por lo regular te venden nada más la bola. Y lo que vamos a hacer es enjuagarla perfectamente, dejarlas en estas gotitas para quitarle algún bicho, alguna bacteria por ahí y luego ya las podemos comer en crudo o cocinarlas como en una ensalada. También nos vas a dar un tip de la sopita de fideo. Ahí las podríamos agregar también. Sí, también se podrían, yo creo, agregar y quedaría como una tipo espinaca, como una hojita de espinaca. ¿Cómo haces tú esta sopita para tus nietos que me presumías tanto? Es una sopita de pasta como la hacemos siempre, nada más también, dejo remojando un poco mi quinoa. La pasta yo la adoro con muy poquita grasa, ya sea el fideo o de esa bolita que le dice... Municiones. Municiones. Así, y agrego mi caldillo de jitomate que también le coso, cuando lo hago, coso zanahoria, ajo, cebolla, jitomate y zanahoria también rallada muy finita, ya que está todo cocido. Lo licúo y es lo que llamamos el recaudo y se lo pongo a la sopa. A la hora que yo pongo el recaudo, pongo también la quinoa que se me cosa con la pasta. Se la comen los niños perfectamente bien. Si quieren hacerla aún más nutritiva, pueden agregar caldo de pollo. Excelente. Entonces ya les queda una sopita deliciosa, va con proteína de la quinoa. A los niños no batallan para comérsela porque les encanta. Y también se las preparo con arroz. Hago mi arroz, así, preparo junto la quinoa con el arroz. Primero lavo la quinoa, luego el arroz, los remojo juntos un poquito, igual un poquito de adorarlos en nuestro aceite con su ajo y cebolla y también caldo de pollo si tienen y si no con su agüita, lo sazonan y se la comen encantado. Le pueden poner, si quieren verdura, le pueden poner elotito, le pueden poner calabaza, zanahoria al gusto o dejar su arroz blanco y también a la mera le ponen unas rajitas de aguacate, les queda lindo y se la comen perfecto y aumenta lo nutritivo de los alimentos que están acostumbrados los niños a comer para ir introduciendo cosas nuevas en su alimentación. Y en el caso del arroz, no me dejarás mentir, Gaby, que el arroz blanco que comemos pues ya está descascarillado, ya no trae ni la fibra ni mucho de los grandes alimentos que vienen en el grano entero. A la hora de añadir quinoa, pues estamos potenciando estos nutrientes, no solamente un arroz que nos llena el estómago, la barriguita, sino un alimento que va a ser mucho más sano, más benéfico y que también estamos aportando una gran cantidad de fibra y eso es muy bueno. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Cómo podemos hacer la sopita de todos los días? No me quiero complicar. Bueno, pues tu sopita de arroz, tu sopita de fideo, tu sopita de pasta, los guisos, por ejemplo, vamos a cocer frijoles. ¿Te acuerdas que hubo una moda que a Cristi Orenay le mandamos un saludo, nos daba hace 20 años, cuando éramos más jóvenes y bellas, y que nos decía, a los frijoles pónganle trigo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y que lo dejábamos germinar el trigo. Lo mismo podemos hacer con el grano de quinoa. Lo vamos a dejar remojando un poco, no tanto como los frijoles, y los vamos a cocer, en este caso, la quinoa aparte, porque con el tiempo de cocción de los frijoles, pues se me va a reventar y va a quedar como un atole. Sí, apelmazado. Apelmazado. Pero luego, cuando yo ya tenga mis frijoles cocidos, voy a añadir este granito, y podemos decirle a los niños, son palomitas, cómanse. Digo, no las estamos engañando, porque queda como una palomita muy pequeñita, y entonces también estamos subiendo los nutrientes del frijol, aportándole quinoa, y cereal, y leguminosa, hacen una proteína vegetal completa sin colesterol. Y con fibra. Y con fibra. Entonces, vamos a un corte, regresamos volando, porque hay mucho más que nos va a compartir nuestra querida invitada del día de hoy. Y bueno, yo les quiero presumir, a lo mejor por ahí trae algún vegetal, para que vean en cuántos segundos se puede hacer una ensalada tan rápida y maravillosa, deliciosa, como estas. Volvemos. 11.49, estamos de regreso. Muchísimas gracias por sus llamadas, por su participación. Aquí ya contestando todas sus dudas, y bueno, acuérdense, para utilizar las hojas de betabel en ensaladas, en sopas, en albóndigas, en carne, donde ustedes quieran, es incluirlas como juliana, como hojas también, pocharlas, blanquearlas, cocinarlas, introducirlas como relleno de algo, y te van a quedar muy lindas. Si está la hoja muy fresca, cómetela cruda. Si está ya más sazona, bueno, pues entonces sí valdría la pena que la cocinaras para que te guste desde la primera ocasión. Gaby, me encanta cuando nos aligeras el trabajo en la cocina, y bueno, tú sabes que yo sin mi mandolín y mi cortador de verduras no puedo vivir, pero por ejemplo, si queremos estos cortes tan pequeñitos para la ensalada, y las otras que nos vas también a compartir, por ejemplo, cuánto tiempo me tardo en hacer una ensalada de esta, sobre todo para las cosas, nada más que trabajan, ¿cuánto tiempo tengo la ensalada lista? Mira Leti, acuérdate que en la cocina es muy importante tener ayudas. Si tienes una buena ayuda, puede ser desde un cuchillo con muchísimo filo y la práctica, no creo que te lleve más de 10 minutos preparar estas ensaladas, entonces les voy a dar la otra receta, no creo que sean más de 10 minutos, porque también son ingredientes que generalmente tenemos en la casa. Claro. Son baratos y muy nutritivos, como ya les dije, y muy bonito, muy vistosos. Sí. Entonces, no más de 10 minutos te lleva en preparar tus ensaladas, teniendo tus aditamentos, que es importante, ¿verdad? Claro, las ayudas en la cocina. Y fíjense que a mí me gusta, por ejemplo, cuando hago sushi, como una zanahoria me rinde para hacer todos los sushis para toda la familia y hasta los invitados, igual con el pepino, que le quito las semillas. Entonces, vale la pena a veces que tener, no sé, la disposición. Si tienes, si eres muy ducha con el cuchillo, pues adelante, pero si no tienes un buen cuchillo, que no esté bien filoso, pues todo esto que podemos utilizar para ayudarnos. Pero, bueno, lo importante son las recetas y el que consumas quinoa. Nos piden también algunos otros aderezos. Acuérdense que para hacer alguna vinagreta, la que quieran, la regla general es una parte de ácido por tres de aceite. Y con esto completamos una taza, por decir. Entonces, si yo quiero poner un cuarto de taza de vinagre, vinagre de arroz, vinagre blanco, vinagre de manzana, vinagre de vino tinto, vinagre de vino blanco, vinagre balsámico, que es muy fuerte, ahí sí le bajaríamos. En el vinagre voy a disolver primero la sal y la pimienta. Y a partir de ahí yo puedo añadirle hierbas frescas, hierbas deshidratadas, chiles, hojuelas, ajo, mostaza, cualquier cosa que tenga en mi refrigerador, se lo puedo añadir. ¿Qué es lo que va a pasar? Que voy a tener personalidad, porque puedo hacer una vinagreta normal, por ejemplo, vinagre, aceite, sal y pimienta, y cada que yo tome un poquito, una porción, para añadirlo a una ensalada, a unos vegetales, a unas verduras a la plancha, etcétera, le voy a dar un sabor diferente. Un día con chile de árbol, tostado, picado, machacado, y se lo introduzco, y lo dejo a lo mejor en la mañana y para mediodía ya está bien saborizado. Otro día le voy a añadir, por ejemplo, ajo, otro día le puedo poner hierbas, y así voy cambiando este poquito de la vinagreta que tengo, por ejemplo, hago un litro, y cada día voy tomando 100 mililitros para mi familia, así con eso tengo. Y entonces, lo último que hago es integrar en forma rápida, con un batidor de globo, para emulsionar el vinagre con el aceite, y ahí lo dejo, y aquí, ralladura de limón, ralladura de naranja, jugo de limón, todo esto me va a sumar sabor. Y hablando de esto, ¡ay, qué rápido! En lo que yo les decía, ya estuvo, vean esto, es que me encanta, me encanta porque no pierde la frescura, no se desjuga para hacer el pastel de zanahoria, yo prefiero ese corte. Claro. Porque con el rayaquesos se va desjugando y me queda más, o sea, se pierde definitivamente. Sí, definitivamente. Gaby, la otra receta que nos vas a compartir. Mira, la otra receta es una ensalada igual de quinoa con un aderezo de limón. Ah, qué rico. Esta está muy fácil. Ahí les voy a dar la receta. De ingredientes, necesitamos una taza de quinoa cocida y escurrida. Cocida y escurrida. Y escurrida. Dos tazas de espinacas troceada, así como en tamaño bocado, la pueden partir con el cuchillo o con los dedos. Y ahora podría ser la hoja de betabel. Perfecto. También nos quedaría rica con la hoja de betabel y también con muy bonita vista, muy mucho color. Una pieza de pimiento morrón amarillo, también en julianitas. Ok. Sí. Una taza de arándanos. Ay, qué rico. Y un aguacate en cuadritos. Un aguacate. En cubos. Ok. La vinagreta se las voy a dar. Sí. Son dos cucharadas de jugo de limón. Ajá. Media taza de aceite de olivo, igual extra virgen. Sí. Media cucharadita de jengibre fresco rallado. Y sal y pimienta. Y sal y pimienta. Uh, qué rico con el jengibre. Sí, que da un sabor muy rico. Sí. También, miren, yo a veces uso para los aderezos, el, bueno, no se pueden decir marcas, pero los sazonadores esos amarillitos que traen una gallinita. Ah, ok. Eso nos ayuda mucho a quitar el, este, la acidez. ¿Te refieres al jugo Magui, por ejemplo? No, el de polvo. Ah, ah, ah. Al consome. Al consome en polvo. Sí. Sí, sí. Lo podemos combinar con la sal y nos quita muchas veces la, la acidez del vinagre y más o menos te da un sazón, este. Diferente. Diferente y saladito. Ok. Entonces, si quieren usarlo, nada más hay que estar al pendiente de bajarle a la sal. Perfecto. Para que no nos quede un aderezo salado. Muy bien. Entonces, tenemos la taza de quinoa cocida y escurrida o quinoa. Sí. Dos tazas de espinacas en crudo, troceadas, tamaño bocadito, una pieza de pimiento amarillo cortado en juliana, una taza de arándanos frescos, deshidratados, perdón, que pueden ser con o sin azúcar, eh, ustedes escogen, y un aguacate en cubos. Y es combinar, ¿verdad? Es combinar todo, nada más. Al último, primero hay que combinar la quinoa con la espinaca y el, y el pimiento morrón, hay que ponerlo ya al final sobre el platón, se adorna con los arándanos y con el aguacate para que no nos quede, ya ves que es muy maduro, se empieza como a desbaratar. Sí. Y no queda muy bonito. Ok. También, aquí les estoy dando algo dulce que es el, el arándano. Lo pueden sustituir ya sea por pasitas, le pueden poner unos cuadros de manzana. Ah, rico también. O de pera, también, duraznos en almíbar, y ahorita que ya nos viene el tiempo del mango, tantito mango rallado, les da un sabor delicioso. Sí. Y con el mismo aderezo, y van cambiando las recetas, y la hacen también muy nutritiva. Y el aderezo, acuérdense, en el jugo de limón, que es lo ácido, vamos a disolver sal y pimienta, luego añadimos un poquito de jengibre fresco, y al último, emulsionando el aceite de oliva. Estoy en lo correcto. Perfecto. Gaby, ¿dónde podemos encontrarte y preguntarte de cómo podemos ahorrar tiempo y todo? Mira, me pueden encontrar, les voy a dar mi teléfono, mi nombre es Gabriela Topete, a sus órdenes, y es el 229855, 3122, se me olvidó el 31, 3122, 9855, ahí estoy a sus órdenes. Para cualquier duda, cualquier aclaración, encantada. Muchísimas gracias, Gaby. Gaby Topete, al 3122, 9855, y me encanta porque siempre que vienes, vienes con plato, vienes con la muestra, para que todos nuestros amigos lo vean, y entonces, esto me encanta, te lo agradezco muchísimo. Nosotros ya estamos casi por terminar, pero sí vale la pena recordarles que todos los beneficios nutrimentales de este granito tan andino, tan boliviano, ecuatoriano, pues lo tenemos al alcance de la mano. ¿Dónde lo pueden comprar? Nos preguntan. ¿Tú dónde lo compras? En el supermercado, ¿verdad? O en el mercado de abastos, donde venden los cereales, ahí donde venden los cereales, ahí es donde generalmente lo compro. Hay veces que embolsado, hay veces que lo venden suelto, según la cantidad que necesites. Perfectamente. Ahí en esas tiendas lo encuentran de seguro. Ok, y acuérdense, suelto es mucho más económico que en bolsita, entonces también mide tu presupuesto. Cuando recién llegó a Guadalajara, el kilo estaba en 300 pesos suelto. Hoy está alrededor de 100 y piquito el kilo, pero te rinde, realmente rinde. Y bueno, alguno de los nutrientes que trae la quinoa es potasio, magnesio, sodio, cobre, manganeso, zinc, calcio, fósforo y hierro. Y de vitaminas, vitamina A, el caroteno, que unido a la zanahoria, bueno, pues estamos para nuestros ojos, perfecto. Vitamina E, que te ayuda para la piel también, tiamina, riboflavina, que son todos estos complejos B, de la vitamina B, niacina, ácido ascórbico. Y de los ácidos grasos, bueno, pues tenemos araquidico, palmito, oleico, linoleico, y vale la pena consumir esto. Nosotros nos vamos, quédense con la doctora Alicia Soltero en su programa dentro de ti. Gaby, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme y con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Me encanta y gracias por el esfuerzo de venir siempre con un poco más. Mil gracias de verdad. De nada, Leti, a ti. Quédense aquí en Radio Mujer. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias a todas las personas que se comunicaron por su WhatsApp y también a la línea telefónica. Les mandamos un beso, Toñito, Rosy, Jessy, Alejandro. Muchísimas gracias y dándole la bienvenida también a Angie, una queridísima compañera de hace años que vuelve también por sus fueros aquí a Radio Mujer. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Soy Leticia de Huerta. Bye.